Arm, feet, and legs inside, and in practice with kids, watch them, have fun! Para que usted se mirar, permanece un lado, y mantenga sus manos, brazos, pies, y piernas dentro del vehículo. Cuide los pequeñitos, ya! Cuide los pequeñitos, ya! Cuide los pequeñitos, ya! Cuide los pequeñitos, ya! Cuide los pequeñitos, ya!